A ustedes les gustaría que cuando pasara el tiempo les dijeran que son tragaños. Claro, totalmente. Como Yan Chin Min, este chino de la China que tiene 72 años, pero ha sido apodado el abuelito de hierro. Ay, papucho. La abuelita de 72. Oye, ¿y con quién hizo pacto? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué? Qué bárbaro. Él es psicoculturista, parece de 30 años y ahí les va la clave del éxito. Muchos huevos, mucho pepino, mucho tomate, mucha avena y mucha pechuga de pollo en su dieta diaria. Lo que hace la alimentación y el ejercicio, Quique. Él dice que esa es la comida diaria y además de eso dice dormir, descansar bien. Lo más importante también es dormir, alejarte del estrés, llevar una vida tranquila, una vida en paz. Si tú duermes tus horas y descansas bien, así puede llegar a los 72 años. Vean realmente un hombre que sí es musculoso, no como Conan, ¿verdad? Ah, caray. Qué puro piejito ahí. Oye, de qué pantorrillas. Es un cuerpo de admirarse, ¿verdad? Claro que sí. A ver, repíteme que come pechuga, avena, huevos, pepino, tomate, avena y pechuga de pollo. Y dijo muy puntualmente, dijo, ¿nada de alcohol? No, ya, ya valió. Ya valió. Oye, va a decir que nada de alcohol, no se desvela, nada de mujeres. Entonces, ¿para qué quiere estar así? Oye, prefiere mejor verse como Hugo de 72, pero comer pizza, cafechalas, hamburguesas, menudo. Y huevas, morenas, pelirrojas, ya que sea. Y todo lo que prepara Carlos también, se lo avienta Hugo Santos. Y las conchas de desayuno. Mucha bicicleta. Nada de alcohol y nada de comida grasosa. Lleva una vida tranquila, descansar tus horas y comer saludable. Y usted se puede ver así a los 72 años. Y esto fue Lo Insólito. Gracias, Enrique, por Lo Insólito.